Somos estudiantes, hijos de este pueblo, que no estamos conformes con este mal gobierno. Alzan las matrículas y los alimentos, fuman al montón, fuerzas militares, represivas criminales, defensivas criminales. El proceso de la plataforma Ni Un Solo Peso Menos para la Universidad del Atlántico surge precisamente con el objetivo de rechazar, pero a la vez ser propositivos desde el estamento estudiantil alrededor de la discusión específica sobre el tema del presupuesto de la Universidad del Atlántico para el año 2016. Los estudiantes vimos con profunda preocupación cómo desde la administración de la universidad se presentó el 5 de noviembre del presente año en el Consejo Superior un proyecto que contiene una reducción de 86 mil millones de pesos, lo que produciría desde nuestro punto de vista graves dificultades para la universidad y además profundizaría la crisis en la que se vio asumida durante casi esos 8 años del periodo de Ana Sofía Mesa y precisamente entraría a afectar elementos como el tema de las matrículas en la universidad, fundamentalmente su gratuidad, el tema de los almuerzos subsidiados y además todo el proceso que actualmente se viene desarrollando alrededor del tema de acreditación, alrededor de los diferentes procesos de fortalecimiento académico de la universidad. Es fundamental que cada uno sea capaz de decirle, señora rector, usted está proponiendo reducir 1.600 millones al apoyo del proyecto de investigación, ¿por qué eso no lo dicen los recursos? ¿por qué eso no lo dicen el heraldo? Ahí es donde está el problema, ¿por qué plantean que la universidad va a aumentar en un 50% respecto al periodo anterior los recursos propios? ¿por qué si tenemos tantos recursos no amplía la cobertura para la matrícula cero? ¿o por qué no amplía los almuerzos subsidiados? ¡Soy estudiante que aquí están presentes! ¡Mien, no, no! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Uno, no, no! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy estudiante! ¡Soy! ¡Soy estudiante! 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 de las diferentes acciones que hemos hecho de movilización y de esas actividades que llevan ya 15 días en la Universidad del Atlántico, hemos conseguido primero que la administración de la universidad se sentara con nosotros el día martes en una asamblea con toda la comunidad universitaria, en la cual logramos que diera una explicación frente al recorte presupuestal. Sin embargo, las diferentes inquietudes que teníamos los estudiantes y el resto de la comunidad universitaria, los diferentes estamentos, estudiantes, profesores, trabajadores y jubilados, no fueron respondidas por parte de la administración en ese escenario. En ese sentido hemos mantenido el cese de actividades y hemos logrado, digamos, un primer acuerdo con la administración que es que se constituya en unas mesas de trabajo para la discusión del presupuesto que deben de ponerse a funcionar a partir de esta semana. Por otro lado, también es necesario que el mismo consuelo superior se comprometa a que lo que salga de la discusión de estas mesas sea lo que precisamente ellos aprueben como órgano de dirección de la universidad. ¿Qué hemos pensado frente al tema de las mesas? Creemos que allí se debe aclarar primero de dónde van a salir los recursos que le van a entrar a la universidad el próximo año para la vigencia 2016 del presupuesto de la universidad. Además de eso, identificar cuáles son las prioridades para la universidad en materia de gasto presupuestal, es decir, identificar dónde están las prioridades de cara a la acreditación institucional de la universidad, pero también de cara a garantizar el bienestar de toda la comunidad y en particular del estudiantado. Gracias. 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 Gracias.